Hola a todos como están? Espero que estén muy bien y bueno en esta ocasión te traigo un video que te va a servir bastante bastante si es que usas converse o algunos tenis que sean blancos Si te prometo que se van a ver limpios y al menos si tienen alguna manchita o se ven muy sucios y percudidos esta opción te va a servir Estuve buscando productos para blanquear tenis y la verdad es que sentía que prometían cosas que no cumplían Así es que decidí hacer mi propio método para blanquear los converse o para blanquear tenis que sean blancos Así es que si tienes curiosidad de ver que es lo que hago y como blanqueo mis tenis quédate en este video Y bueno para poder dejar nuestros tenis super super limpios vamos a vaciar en un recipiente bastante agua Tampoco mucha pero si la necesaria como para poder hacer bastante espuma con jabón De preferencia le vamos a poner jabón para blanquear ropa si no tienes el que tu tengas en tu casa es perfecto Muy bien y con un cepillo de dientes vamos a menear el jabón y agua hasta formar bastante espuma Así es que nos vamos a dedicar a hacer bastantísima espuma así con muchísimas ganas de blanquearlos Así es como quedaron mis tenis después de un buen momento de diversión Pero bueno todo tiene un sacrificio y los tenis son prácticamente nuevos Así es que decidí hacer este video para que ustedes se den cuenta de como los puedo blanquear Así es que bueno vamos a ponernos las pilas y manos a la obra Lo único que tenemos que hacer es tallar con mucha fuerza así como para que se queden super super blancos Muy bien ya que tallamos los tenis con el cepillo de dientes ahora voy a utilizar un cepillo aún mejor Este lo compré en un centro de autoservicio y lo venden como cepillo para tallar tenis Este nos ayuda a proteger la tela de nuestros tenis Y con ese cepillo me voy a esforzar un poco más para que queden super blancos Entonces me voy a dedicar a tallar ahora si muy bien y con toda la fuerza del mundo ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí podemos ver la diferencia de un tenis ya bien pero bien tallado Y bueno efectivamente el otro que está super sucio así es como queda el tenis Pero bueno todavía no terminamos aún nos falta la parte más importante Que a continuación les voy a mostrar Entonces me voy a poner a tallar el otro tenis super rápido Y ahorita les traigo ya la parte importante de este video Y hemos llegado a la parte importante de este video Vamos a ocupar bicarbonato de sodio que lo puedes conseguir en farmacias o centros de autoservicio Y antes de eso debes de humedecer tus tenis con vinagre de manzana Posteriormente vamos a ocupar el bicarbonato de sodio Y lo vamos a esparcir en todos nuestros tenis Dejándolo reposar alrededor de 3 horas y verás los resultados ¡Te lo prometo! Así es como quedan nuestros tenis Estoy seguro que te va a encantar No te pierdas la oportunidad de llevarlo en práctica Y bueno vas a quedar encantado así como yo Y bueno espero que te haya gustado mucho este video Que lleves en práctica los métodos que yo usé para blanquear los tenis Estoy seguro que no te vas a arrepentir En la cajita de información te dejo todas mis redes sociales Todas, todas las redes sociales que te puedas imaginar Aquí abajito en la descripción es donde me puedes encontrar No me dejan grabar porque nunca me dejan grabar Y también suscríbete al canal que es muy fácil Aquí hay un botón donde dice suscribirse O si no también aquí abajito Abajito de mi nombre dice suscribirse Así cada que suba un video estoy seguro que te va a llegar a tu correo electrónico O a tu pantalla Y bueno mi nombre es Héctor Giovanni Espero que te haya gustado mucho este video Y te veo hasta la próxima Bye Oyito